¡Suscríbete al canal! 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 y se acabó una con KTM la otra es una Duster ¡Ven escogiendo el modelo que más les gusta! ¡Ven! 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 Esta cilindrada también es importante, también es de peligro, por lo cual se les pide guardar su distancia, sabemos que quieren estar cerquita. Estas motos son KTM 2, 2, 2, la que monta René y la número 10, la que monta Ulises, Luis Chimberea. Estas motos son KTM 2, 2, 2, la que monta Ulises, Luis Chimberea. Viene Luis Chimberea, esta KTM de 4 tiempos, la número 10. Y bueno, aquí viene nuestra regidora Karina, va a dar este banderazo de esta nueva vuelta de competencia aquí en Tabasca 5. ¡Vengan esos chiflidos! Muy bien, queridos amigos. Este es el ambiente que se vive aquí, en esta fiesta de conocida, este pueblo con el canto en ese. Arranca, queridos amigos. Esta KTM de 2 y 4 tiempos. Damos 11 de adentro, por dentro. ¡Vengan, excelente! No pasa nada. Este es el deporte extremo. Muy bien, al parecer, el deporte extremo. ¡Vengan los chiflidos! ¡Vengan los chiflidos! Este es el KTM de 2 y 100. ¡Vengan los chiflidos! 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 ¡En la delantera! ¡Vengan los chiflidos! ¡En la altura lleva el pie! Y dice, yo tengo más puertas para darle más puertas. ¡Vengan los chiflidos! ¡Vengan los chiflidos! ¡Vengan los chiflidos! ¡Vengan los Hip 6! ¡Vengan la cabeza revvinquera! Muy bien, los chiflidos pequeños. ¡Vengan los chiflidos hurtosotherapy! ¡Vengan los chiflidos! Vamos a darle seguimiento a esta competencia, señores. Viene otra vuelta de reconocimiento. Ya vienen ahora las clases. Los tiempos y nietos. Quiero decirles que la cilindrada tiene mucho que ver, queridas amigas y amigos de Temazcal 5, ya que también, de acuerdo a la cilindrada, es el riesgo que se toma de montar estos monstruos de fuego. Esa es la fiesta que se vive hoy, aquí en esta tierra que se une, esta bella tierra, Temazcal 5. ¿Dónde se ven esos chiflidos? Y ese grito bien fuerte de las mujeres. La belleza se hace presencia aquí en Temazcal 5, frente al reloj. En este bello pueblo, bueno, ya que el piso o la superficie es más lisa, cuesta más trabajo dominar estos monstruos, ya que los neumáticos de estas motocicletas de Turo están hechos y diseñados nada más para la tierra y para las piedras. Y ahí viene nuestra señora presidenta, y aquí viene nuestro presidente Rigoberto del Mazo a dar este banderazo de salida. Ahí viene ese grito. Esta competición directa, queridos amigos, para dar por terminada esta primera ronda. Y ahí se ven esos brincos fantásticos, donde se pueden dominar estos monstruos de fuego. Estas motocicletas son diseñadas para el uso extremo de este deporte. Son de cuatro y dos cilindros. Y dependiendo de eso, también es la dificultad. Como pueden ver, se patinan, ya que es la... La categoría pasó Santiago, queridos amigos, y viene a dar esta vuelta y dice... La regidora Maribel y viene a dar el banderazo de salida. ¡Fuera! ¡Venden esos gritos! Esta hermosa tierra temazcalcingo, esta tierra que nos une. Muy bien, queridos amigos, como pueden ver, no es fácil dominar estos monstruos de fuego. Queremos pedirle a todas las personas que vienen de fuera, visiten reiteradamente esta tierra, esta hermosa tierra temazcalcingo, que hoy abre sus puertas, y que siempre estará disponible para todos ustedes. Estos dos monstruos de fuego son de cuatro tiempos. 9-9-6 y la 619. La 9-9-6 por dentro. Viene la regidora Anarexa. Este banderazo de salida. Muy bien, Santiago y Carlos, en esta exhibición, en esta competencia cerrada, en esta vuelta corta que se da, una pequeña probadita de lo que va a haber el día de mañana, queridas amigas y queridos amigos de Temazcalcingo. ¡Gracias! Quiero mencionarles que en este tipo de deporte vean nada más cómo se arriesga ahí el físico en este atrevimiento que tuvieron. Estos tiempos tienen que ser controlados a la perfección, manejar a la perfección esta caja no es nada fácil, queridos amigos. Se les invita a formar parte de este club también, este club de tureros de Temazcalcingo. Llegando al primer lugar, la 9-9-6 y derrapando así de esta manera. ¡Venga de esos gritos y esos aplausos! ¡Venga de esa emoción extrema! Que viene hasta ahí para con ustedes esta dimostración 2016-2018. Una muestra de afecto, de cariño y de apego con su gente a esta KTM número 8. Muy bien. Ellos son Fabián y Ulises, escojan a su gallo. Esta es competencia, estos toros de fuego. Aquí ya perdieron unos gogles amarillos. Si no los reclaman, me los quedo. Muy bien, viene la regidora a dar este banderazo. Ya encontramos a la dueña perfectamente. Y viene esta competencia más cerrada, como pueden ver. Tienen que manejar a la perfección, cuidar cada centímetro, porque si lo descuidan tantito, el físico va de por medio y estos señores son artistas. Artistas del peligro. Artistas del peligro. Viene a dar esa segunda vuelta y se arranca a toda velocidad, así como no. Bien, se estaciona. Muy bien, vamos por terminar esta vuelta de exhibición. Este monstruo de KTM 517. Este es el ambiente que se vive en día de hoy en esta hermosa tierra, Temazcalcingo, esta tierra que te une y que te abre hoy sus puertas para que la visites con más frecuencia. Bueno, estas son dos vueltas y viene a dar el banderazo nuestra regidora, participante y arranca. Se adelanta por dentro la 517. Esta KTM muy cerca le sigue la número 8. arriesgando el físico queriéndola alcanzar. Queridos amigos, quiero decirles que este deporte es de alta peligrosidad. Por eso se les pide, guarden su distancia. Y viene dando ese salto espectacular. Viene hasta con nosotros esta 517. Viene a su segunda vuelta, señores y señores. Generando esa velocidad extrema dando esos saltos impresionantes y arriesgando el físico. Muy bien, viene la número 8 a dar su segunda vuelta ya con un poco más de prevención ya que veo que no es nada fácil manejar esos monstruos en esta superficie. Y aquí viene nuestro ganador este 517 en esta KTM de 4 tiempos. Ya voy atrás, pero muy atrás viene Ulises. La número 8. ¿Qué pasó mi querido chavo del 8? Y arrancan a toda velocidad arriesgando el físico. Tenga mucho cuidado queridas amigas y amigos, guarden su distancia en la que este es un deporte de alta peligrosidad, un deporte extremo. en esta categoría. Está llegando la 217. Atrasito de él la 222. es Yairre. ¡Listos ya! ¡Arrancan! Muy bien, se adelanta René en su 2 voto. Muy bien, cerquita de él la 217. No se quiere dejar Yairre. ¡Venga de esos gritos de emoción! Este es el ambiente que se vive en esta competición de exhibición. Vienen a dar dos vueltas queridos amigas y amigos. En la 222 viene René. En la 217 viene Yair. ¡Ya se adelanta Yair como todo un experto! Vean cómo se derrapa la segunda vuelta. Atrás de él viene René cerrada fuerte y casi, casi chocan ahí. Y se adelanta Yair en su 2.17 y da un brinco impresionante en este monstruo de juego. ¿Qué dicen esos gritos? Ha ganado Yair en su 2.17 atrasito de él en esa 222 René. Bien, Carlos en la 996 y Ulises en la 517. Los campeones de la vuelta 16 estas son motocicletas. motocicletas grandes de 4 cilindros. Queremos decirle que tienen que manejar con extrema precaución y perfección estas cajas. ¡Y arrancan! Se adelanta por dentro y bueno, viene a dar una pelea impresionante. Efectivamente se adelantó por fuera dando ese brinco esa vuelta más cerrada utilizando el colmillazo señores. Ahí se ve la experiencia que se tiene y el dominio que se tiene de estas motos que son grandes de 4 cilindros. Y ahí viene ese 996 adelantándose. Bien, estas son de un cilindro 4 tiempos. Estas cajas tienen que ser manejadas con extrema perfección. ¡Vamos! 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 Muy bien, ya se rezagó la 517 y viene ganando las 9, no es 6. Quedó atrás un poquito lejos de Leandro. Va en la jugando a la delantera y viene ferozmente Gil atrás de él luchando por todo por esa primera posición. Recuerden, queridos amigos, son cuatro vueltas. Se cañó. Muy bien, viene desde Uruguay Leandro en esta KTM 497. En la Fútbol viene el profesor Gil dando todo en esa 166 arremetiendo con su toro de fuego en ese brinco espectacular que viene a dar. Queridos amigos, guarden su distancia ya que este es un deporte de alta peligrosidad. Y este es de Uruguay Leandro en esa 597 viene a dar su tercera vuelta y viene con todo el profe Gil vengan esos gritos. Vamos a animar a nuestro querido paisano el profe Gil para que logre dar alcance y gane esta competencia de cuatro vueltas. Este es el ambiente que se vive hoy aquí en esta hermosa tierra no te vas que el cinco. Efectivamente viene a dar todo por el todo. La emoción del deporte extremo viene a cerrar esa competencia y gana dentro en su KTM 597 que se escuchen esos gritos se dan la mano en ese abrazo fraternal de esa competencia leal. Y para ese reconocimiento vienen a darlo todo por el todo. Carlos contra Jair aquí vienen cerrando ya esta vuelta de preparación en esta KTM 217 viene montado en este toro de fuego viene Jair en esta 217 en la 996 Carlos viene por dentro esta 217 y damos arranque se adelanta la 996 en una salida en falso vamos a darle un fuerte aplauso a él que se le calmen tantito los nervios esa hambre de ganar muy bien Carlos lindo fuera se adelanta la 917 a cargo de Jair viene Carlos persiguiendo lo damos todo por el todo en esos brincos impresionantes queridos amigos se les menciona guarden su distancia ya que es un deporte de alta peligrosidad este es el ambiente que se vive aquí en Tabasca el Simbo viene adelantando por la segunda vuelta la 217 a cargo de Jair ya rezagado en esta 996 Carlos vengan esos gritos y vamos este ambiente en este 189 aniversario de la elección de nuestro hermoso pueblo de Tabasca con problemas por ahí en esa 996 Carlos ya adelantando la tercera vuelta la 217 a cargo de Jair y parece que le va a dar alcance a esa 996 a cargo de Carlos pongamos mucho ojo vamos a ver que pasa preparen sus cámaras vibrante esta competencia ya viene aquí Carlos en su 996 KTM hasta citadel la 217 por la cuarta vuelta quiero decirles que casi se le saca una vuelta Carlos y ahí vaya a ir dando todo por el todo a pesar de que es una exhibición pareciera que están dando la vida y queremos ver a todos brincar brincar de emoción y ahí viene ya tanto casi alcance a Carlos atrás de Jair en su quinta vuelta Carlos 4 Jair 5 solo falta una vuelta señoras y señores aquí se vive la emoción todo en Temazcacingo viene Carlos por su quinta vuelta y viene a finalizar como gran campeón en esa 217 Jair un reto más Salvador contra el Nayas Salvador monta la moto número escojan a su piloto estrella yo le voy al que gane se cae ahí en esa KTM porque esta superficie no es propia para esas llantas se cae el número 23 viviendo la emoción del deporte extremo en Temazcacingo se atora por ahí esa motocicleta 125 en Canadá en todo por el todo vive la emoción del motociclismo en suro este deporte extremo que se vive hoy aquí en esta tierra que se une esta hermosa tierra que se llama Temazcacingo prácticamente ya en el cierre de esta exhibición vienen a dar otra competencia un reto que se va a vivir entre Salvador y Natán la llanta la llanta vacila el fullo ganó campeón la 9-6-9-9 de Torchata ganó Moisés Barrientos Barrientos ven ese grito ese aplauso que se vive aquí en Temazcacingo este deporte extremo de esta tierra que te une ven y vive el Pro Bike ven y vive este moto en duro el Rooney claro en una KTM 515 tiene Nayant el pollo escojan a su preferido viene la corregidora Karina a dar el banderazo de salida en ese reto a 4 vueltas listo arranca y así se vive el campeonato del compositivo extremo se adelanta el número 18 Salvador de Temazcacingo vengan a apoyar a su competidor Salvador el número 18 de esta tierra que nos une Temazcacingo orgulloso de ser Temazcacingo se le pasa la vuelta pero se reembuena nuevamente se atona el pollo en la 515 sacando chispas y tierra tengan cuidado ahí queridos paisanos no les vaya a faltar algo recuerden que este es un deporte de alta peligrosidad se adelanta en la tercera vuelta es el número 18 Salvador de Temazcacingo se apegando a Chava se han aserrado bien el pollo en la 515 y Marayan da todo por el todo última vuelta última vuelta adelantando aquí viene Salvador en la 18 cerrando fuente el pollo con la 515 y ahí va la regidora a dar por terminada esta competencia de exhibición a cuatro vueltas como dicen esos gritos así se vive la emoción va ganando Salvador en la 18 siendo el único vencedor de este reto y gana de Mancacingo señoras y señores tenga fuerte los aplaudos y así se vive el deporte extremo en esta hermosa tierra en esta hermosa en esta hermosa en esta hermosa